Pues ya estamos en Ispera, es el día histórico, el primero de junio, nos ha ido muy bien en la campaña general, muy bien, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes, queremos compartir con ustedes la decisión que se tomó de invitar a participar como Contralor Ciudadano en el combate a la revolución y a la disciplina, a Manuel Plutié, que nos acompaña ahora, también le agradezco a Tatiana, que tiene que estar con nosotros, al interno Alfonso Romo, porque considero que este es un anuncio muy importante, más allá de la circunstancia electoral, que desde luego tiene que ver con el momento electoral, porque estamos a punto de decidir los mexicanos en el mundo del año. Pero siempre he sostenido que lo que más ha dañado a México ha sido la desolestidad de sus gobernantes. Desde hace muchos años, les podría decir, desde hace 30 años o más, estoy sosteniendo lo mismo en cuanto al daño que causa la corrupción en México. Lo puedo hasta demostrar, he escrito en libro sobre eso desde entonces. Y creo que si no enfrentamos el grave problema de la corrupción, si no atendemos esa enfermedad, ese cáncer que está destruyendo a México, no vamos a encontrar la salida ni como pueblo ni como nación. Yo, en esta campaña, de manera especial, he puesto el énfasis en el combate a la corrupción. Cuando se habla de reformas estructurales, yo sostengo que la principal reforma estructural, lo que tiene que aparecer en la Junta Nacional, antes que ninguna otra cosa, es el compromiso en todos los mexicanos de poner por delante la honestidad y hacer de la honestidad un estilo de vida y una forma de gobierno. Es el compromiso en todos los mexicanos de erradicar la corrupción. Recientemente nos preguntaron que si cual era el modelo del país que tenía de los países nórdicos, de Norte, de Dinamarca, Noruega, que tienen muy buenos niveles de vida, son sociedades donde la gente vive bien, y entre otras razones, o fundamentalmente, porque no hay corrupción. Por eso, hicimos el anuncio, invitamos a participar a Manuel Plotiel, con el propósito de que erradiquemos la corrupción en el gobierno, que limpiemos el gobierno de corrupción, de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras, y pensé en Manuel Plotiel, porque se trata de un ciudadano íntegro, honesto, además, independiente, libre, que va a poder hablar hablar sin sin límites, sin la verdadura, va a representar a la sociedad, a los ciudadanos, no va a representar al gobierno, va a tener una relación directa conmigo, no va a formar parte de una estructura burocrática, va a ser una relación directa con el presidente de la República, y nos va a ayudar como fiscal, anticorrupción, anti-munidad, pero también Manuel va a convocar a integrantes de la sociedad civil, mujeres, hombres e inopetable honestidad, para que formen parte del Consejo Ciudadanos en cada una de las secretarías del gobierno, y se vigile todo lo relacionado con la entrega de contratos, de obras, de servicios, todas las adquisiciones. Hace poco, la subsecretaria de la Función Pública calculó que sólo la corrupción en compras del gobierno federal haciende a cien mil millones de pesos al año. Dicho por la subsecretaria de la continuidad, del actual gobierno. Entonces, vamos a evitar esa derrama de dinero que se va por el caño de la corrupción, y se van a liberar esos fondos para el desarrollo. de la corrupción, esto también es muy importante. Vamos a combatir la corrupción no sólo por razones de hito de moral, sino porque hay mucho dinero que se va por el caño de la corrupción, y ese dinero que se va a ahorrar, se va a liberar para el desarrollo del país. Vamos a financiar el desarrollo de México con el combate a la corrupción y con un plan de austeridad republicana. Esto va a evitar y hacer referencia a la propuesta que tienen nuestros adversarios, sobre todo el candidato del PRI, que está pensando en financiar el desarrollo o aumentar el impuesto, en particular aumentar el IVA. nosotros no vamos a aumentar impuestos, nosotros van a crear impuestos nuevos, y pensamos que con el combate a la corrupción y con el plan de austeridad vamos a poder generar fondos suficientes para impulsar el desarrollo del país. Esa es la propuesta que les hacemos el día de hoy, y yo le diría a Manuel que diera su punto de vista sobre este asunto y luego las preguntas de ustedes. Muchas gracias Andrés Manuel y muchas gracias jóvenes representantes de los medios de comunicación que atienden esta convocatoria. Como es conocido, el pasado viernes 22 recibí una invitación formal, de hecho aquí tengo precisamente el texto íntegro de la carta que me enviara el señor Andrés Manuel López Obrador. Me invitó precisamente de manera formal a participar si los mexicanos así lo deciden a participar en su gobierno creando la figura del Contralor Ciudadano contra la Corrupción Gubernamental. Me manifiesta en este documento algo que considero fundamental. El tema de la corrupción en el país no es la suma de corrupciones individuales sino que el problema de México es que ya opera un sistema de corrupción organizada. La diferencia entre la corrupción organizada y la corrupción individual es que en la corrupción organizada el todo es más que la suma de sus partes y en ese concepto es necesario combatir esta corrupción de manera decidida y así como el país habrá necesidad de reconstruirlo de abajo hacia arriba está claro que el gobierno habrá necesidad de limpiarlo de arriba hacia abajo. yo le agradezco de nueva cuenta Andrés Manuel haberse fijado en un servidor dejando claro que hemos establecido un punto convergente en que el tema del combate a la corrupción debe ser un tema que trascienda la coyuntura electoral y a su vez los intereses partidarios debe de ser un compromiso precisamente para empezar a reconstruir este país. Así pues ya lo manifesté acepto la invitación que me hace Andrés Manuel a encabezar esta cruzada y al mismo tiempo acabamos de reunirnos para platicar sobre algunas precisiones que eran fundamentales dado que no habíamos tenido la oportunidad de platicar en concreto sobre esta invitación y me queda claro que Andrés Manuel está comprometido en la lucha contra la corrupción y agradezco de nueva cuenta la invitación que me hace y ratifico mi compromiso y mi aceptación para luchar si los mexicanos así lo deciden con su voto para luchar porque México empiece a limpiarse el tema de la corrupción. El tema de la corrupción al igual que los otros temas en el país no es cuando vamos a terminar es cuando vamos a empezar a limpiar esta casa. Muchas gracias. Gracias. ¿Espera con este tipo de los permitos de atrapar los llamados precios gordos que se prometieron hace 12 años con el partido que se dio en un momento no? O sea ¿cómo ven ese cuando se hacen grandes anuncios y al final no hay cobre ese enfoque? También preguntarle el candidato había tenido que dijo a la señora este caso que para algunos no llenos que a su punto de vista se va a gobernar con todos y para todos ¿Usted qué tipo de concepto tiene en caso de usted grande que tiene un gobierno incluyente que incorpora a los otros partidos? Bueno acerca de lo primero esto es serio nosotros escuchamos por convicción con principios con villanes y estamos entravizando un movimiento para transformar a México el objetivo principal es lograr entre todos la transformación del país un cambio verdadero el primero de julio va a iniciar una etapa nueva en la vida pública del país no es más de lo mismo esto es algo serio y vamos a terminar con la corrupción ese es el propósito tengo convicciones para eso tengo autoridad moral y lo he dicho en otras ocasiones no me va a temprar la mano no va a haber impunidad no se va a proteger a nadie yo tengo la ventaja de ser libre no estoy subordinado a ningún grupo de interés creado se va a aplicar la ley por parejo y vamos a limpiar de arriba hacia abajo desde luego que vamos a combatir la mordida pero sobre todo se va a combatir la corrupción que se produce desde arriba vamos a actuar con rectitud no se va a permitir la corrupción no se va a permitir el infinitismo no se va a permitir el amiguismo no se va a permitir el nepotismo ninguna de esas lácaras de la política yo aprovecho para decirles que mis familiares no van a tener ninguna injerencia en mi gobierno ningún cargo van a tener mis hijos hermanos y soy también en eso cualista si un miembro de la familia comete un miedito va a ser juzgado es mucha la confianza que han depositado en los millones de juzgaros que quieren un nuevo cambio como para que sean traicionados entonces es en serio a fondo Manuel va a tener toda la libertad por eso pensé en él porque él no se queda callado no es de la doctrina del sí señor que horas son las que usted diga la que usted quiera que sea señor no Manuel no se va a subordinar entonces por eso precisamente pensé que lo conozco poco en lo personal pero conozco de su trayectoria pública por eso fue invitado cerca de lo otro pues ya nosotros estamos dando a conocer un gabinete fuimos los primeros en dar a conocer el gabinete los otros candidatos nos lo han hecho y si ustedes ven la conclusión del gabinete pues son mujeres son hombres también independientes honestos con experiencia que representan a todos los sectores a todas las clases sociales así voy a gobernar el país yo si pienso que puede gobernar para todos porque en la actualidad puede representar Peña pues es seguir gobernando nada más para el 1% de los militares señor ¿qué va a hacer después del este si me permite no hace un comentario ahí me queda claro que con la representación del gabinete que está planteando el señor Andrés Manuel López Obrador no está buscando cómplices está buscando colaboradores es cierto señor ya después del 1 de julio cuando usted gane la presidencia en la república ¿qué es lo primero que va a hacer? eso por un lado va a buscar conciliar con las otras fuerzas políticas y segundo si le ganan a usted por decirlo así a la buena ya sé que lo comentaron en otras ocasiones va a respetar el resultado de la elección pero se integraría a usted pues estaría usted dispuesto a incorporarse al gabinete o al gobierno de quien resultara ganador sea Enrique Peña Nieto o sea José Primo No, yo voy a primero voy a ganar ¿y qué va a ser eso? o sea después vamos a el día primero va a la noche están todas y todos invitados va a haber fiesta cívica nacional es un gran acontecimiento histórico la gente sabe lo que esto significa esto va a generar mucha alegría en el pueblo de terminando ese festejo cívico al día siguiente voy a estar seguramente atendiendo llamadas jefes de estado de presidentes de otros países y de inmediato voy a iniciar una gira de nuevo en el país voy a recorrer todas las regiones de México porque vamos a comenzar a trabajar en planes programas proyectos voy a hablar con Felipe para pedirle de manera respetuosa que se establezca un equipo de transición y que podamos empezar a ver la elaboración del presupuesto para el año próximo porque ya es el presupuesto que vamos a ejercer el año próximo y en ese presupuesto tienen que ir ya las directrices ese presupuesto ya tiene que ir orientado a cumplir el proyecto alternativo de nación llevar a la práctica nuestras propuestas en materia de crecimiento económico y de generación de empleos y en materia de bienestar voy a recorrer el país para eso todas las regiones de modo que el día primero de diciembre cuando tome protesta ya muy bien no va a estar en marcha iniciada es el momento de que tome protesta van a empezar las acciones van a transformarse en México las reformas que se van a hacer que lo otro siempre he dicho que en la democracia se gana se pierde y son los ciudadanos los que deciden y yo voy a acatar la decisión de la gente no colaboraría con un gobierno encabezado por Peña Nieto porque no creo en eso considero que Peña Nieto es continuar con el régimen de corrupción y yo no establecería ninguna comunicación con un gobierno corrupto nunca lo he hecho pero no va a ser así vamos a ganar porque la gente no va a votar por más de lo mismo la gente no va a votar porque se establezca la corrupción ya en definitiva en México eso es lo que representa Peña Nieto el primero de julio yo estoy tranquilo va a ser como un referente y los mexicanos van a decidir si quieren vivir en corrupción o quieren que haya honestidad y yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos va a decidir por construir un gobierno una sociedad honesta y hacer a un lado la corrupción eso es lo que tú en general siempre sostenido de que con todo respeto somos somos cuatro candidatos pero tres dos hombres y una mujer representan más de lo mismo confía totalmente en el IFE sí confío en el IFE porque va a ser en las casillas donde están los ciudadanos donde se va a resolver el resultado de la elección hemos apuntado se han escrito 450 mil ciudadanos para cuidar la casilla y estamos bien organizados y en la noche el día primero vamos a tener las actas para probar nuestro tiempo bueno primero decirle que no comparto la idea de que vamos a erradicar la corrupción no podemos ir contra la condición humana yo creo que el planteamiento esencial es cuál va a ser la actitud de nosotros frente a la corrupción y ha quedado muy claro un manifiesto que no va a ser tolerado que se va a actuar precisamente para que no exista impunidad es lo que he entendido perfectamente del mandato pues del señor Andrés Manuel en caso dado que los mexicanos así lo decidan con su voto este primero de junio ¿por dónde empezar? Mire yo tengo una granja de cuerpos y le puedo decir que hasta los cuerpos son ordenados si los ordenan de veras se lo digo no la estoy contando tienes corrales donde los cuerpos son sucios y tienes corrales donde los cuerpos son limpios lo que hace en el comportamiento de estos animales la diferencia es el sistema lo mismo pasa pues con el ser humano es el mismo mexicano el que cruza la frontera al norte y se ordena y es el mismo americano el que cruza la frontera al sur y se desordena pregunto ¿será pues un problema cultural del mexicano o será un problema del sistema? y hoy por hoy lo que estoy entendiendo y el compromiso que está asumiendo ese ahora Andrés Manuel con ustedes con los mexicanos y con un servidor es cambiar el sistema esa es la esencia y principalmente tendrá que ver con buscar precisamente de fortalecer la credibilidad de la sociedad a través de que la sociedad denuncie con confianza de que no habrá impunidad y segundo de que tampoco estará sola en su denuncia ese es el tema esencial el tema del combate a la corrupción tiene dos vertientes uno correctivo y uno preventivo y en los dos tendremos que trabajar esto no desaprendita las trayectorias como lo ha pasado que pasan de un partido a otro buscando un cargo y a Fernando López Obrador me gustaría preguntar usted ha hecho un llamado para que los ciudadanos o sus patizantes se queden hasta que las casillas se queden en el acta esto no genera no podría generar algunas situaciones de conflicto en las casillas usted se haría cargo de esto con este llamado que ha hecho y también me gustaría preguntarle dice que no hay no espotismo nos podría aclarar en caso de ganar la presidencia pues no sería pareja presidencial presidencial yo soy republicano no creo en lo de primera dama mucho menos en lo de pareja presidencial Beatriz me va a acompañar como lo ha hecho desde hace algún tiempo nada más no va a haber nepotismo los mexicanos van a elegir al presidente y yo voy a representar a todos y lo voy a hacer con rectitud y con gracia acerca de las casillas vamos a cuidar las casillas y son los ciudadanos los que nos van a ayudar para que se despierte el voto para que se haga la democracia necesitamos tenerlas antes en la noche estoy llamando en efecto a que la gente vote y se viene filiando anualmente a menos de mil euros pendiente hasta el cierre de las casillas para conocer el resultado se va a tomar fotografía a la sábado vamos a tener un sistema de recepción de información y poder demostrar el triunfo de inmediato eso es lo que estoy planteando los ciudadanos van a actuar como siempre de manera responsable de forma pacífica no tengo ninguna preocupación por eso permítame nomás la señorita preguntaba algo sobre la trayectoria nomás decirle primero que mi convicción es que el espíritu del partido le ha hecho un gran dano al país yo creo que es tiempo de que formemos un nuevo partido que se llame México y en ese México seamos capaces de hacer un lado los intereses particulares y los intereses del grupo para poner primero y por encima los intereses de la nación esto pues ser parte de un equipo de gobierno no desvirtúa ninguna trayectoria yo estoy convencido que en el medio que usted labora que desconozco cual sea no es el único en el que ha trabajado ha trabajado en muchos medios y eso no altera en ningún sentido su trayectoria al contrario ratifica que su compromiso es con el periodismo Andrés Manuel ¿qué expectativa tiene de la noche del 1 de julio? ¿con cuánto espera ganar más o menos? ayer Josefina hablaba que va a dos puntos del puntero ¿qué le indican sus números? y también saber señor Lujudier si le estableció alguna condición a Andrés Manuel para aceptar este cargo de controlor ciudadano usted había dicho que no iba a dar un cheque en blanco al observador ¿cuál fue la condición para que usted aceptara este cargo? gracias bueno miren nosotros vamos volteando independientemente de los resultados de las encuestas yo tengo encuestas pasado fin de semana porque estamos midiendo voy a tener hoy en la noche mañana el último resultado les entregamos a ustedes dos encuestas que por cierto no han publicado nada es un reproche infrate cariñoso amoroso porque siempre nos dicen a ver resultados datos pruebas quien hace quien hace las encuestas todo esto lo explica y no que este difunden nada pero bueno no no difunden eso tenemos encuestas donde estamos arriba mínimo dos puntos arriba pero eso era el pasado fin de semana tengo información de que Peña se sigue cayendo va impicada y por eso la desesperación de los patrocinadores de Peña que ya saben ustedes lo que han hecho entre otras cosas desataron la guerra sucia de nuevo en mi contra pues no les funciona no les ha funcionado porque al pueblo lo puede engañar una vez pero no lo puede engañar por el tiempo y recientemente pues se han dedicado a tirar la casa por la ventana el presupuesto para tratar de comprar lealtades con ciencias votos miren lo que les trae es una pequeña prueba imagínense si el señor estuviese tan seguro pues no haría esto ¿qué son? está ganando este año ¿cómo se llama tiempo? ¿no saben mostrar? ¿no pueden mostrar una misma por favor? una para teléfono pero de estas millones ya cuando se llegue a esto es porque hay mucha desesperación ¿fue distinta señora para que una sucia ahora en comparación con el 2006 algo lo distinció? yo creo que nos favoreció mucho el que ellos se creyeron lo de la burbuja de Peña el que inflaron a Peña con los medios con la mercadotecnia y pensaron que bastaba con eso entonces de repente se empezó a desinflamar y ya no tuvieron tiempo y ahora eran desesperados en el 2006 la guerra sucia la iniciaron en marzo y ahora la iniciaron pues hace un mes menos y ya no les da y esto también lo iniciaron tengo informes a partir del primero de mayo la reunión con gobernadores esta la que he hecho referencia fue hace como 20 días ustedes les ganó el tiempo no pudieron ya detener la caída de Peña y vamos a ganar a pesar de esto esto es muy interesante porque es la gente ayer en Guadalajara me me dieron otra tarjeta así de estas una señora y me dice miren me quieren comprar con esto y ahí la otra tarjeta de este tipo que hay tarjetas en el Estado de México ahí es se llama la efectiva en mi Estado en Tabasco se llama la choca eso es para programas sociales en verde está entregando tarjetas para que voten por Peña a cambio de descuentos de restaurantes centros comerciales entonces esto lo están volviendo la gente que se llenó con atarreo con más de 200 camiones que se llevan para ir algunos que sí estuvieron en esa reunión y que solamente van a dar todo el apoyo pues yo lo que estoy diciendo a los gobernadores es que lo miran porque la mancha de un fraude no se quita ni con todo el agua en los océanos que piensen en los ciudadanos que piensen incluso ellos en sus familias en ellos mismos es preferible heredar a los hijos pobreza pero no deshonra entonces los estoy llamando que recapaciten que dejen en libertad a la gente para que sean los ciudadanos los que libremente que digan que sigan sobre quien debe ser el próximo presidente les voy a pasar a Manuel y ya vamos a terminar con esto porque tenemos otras cosas y además nos vamos a ver mañana si seguimos aquí pues ya no va a haber tema para si permíteme no se había quedado pendiente la pregunta de una señorita en relación al tema de cuáles habían sido las solicitudes a Andrés Manuel para aceptar esta esta propuesta primero ratificar que no es un cheque en blanco Manuel no da cheques en blanco absolutamente a nadie y espero que los mexicanos tampoco den cheque en blanco a sus gobernantes cualesquiera que estos sean y en el nivel de gobierno llámese federal estatal o municipal sino que precisamente no dando cheque en blanco como podremos empezar a cambiar este país hubo dos cosas esencialmente que se platicaron hoy en la mañana el tema de la libertad para integrar el equipo de un servidor para esta tarea y segundo el tema de no depender absolutamente de nadie más que directamente del presidente y en esa lógica pues que haya una corresponsabilidad de presidencia con respecto a la tarea que están organizando que lo que se haga o se deje de hacer no solo sea responsabilidad de un servidor sino que haya un compromiso y una responsabilidad también directa del presidente que son necesariamente lo que se ha y de eso ha quedado claro por eso empecé hoy en la mañana ratificando mi aceptación pues a la invitación que me hace de la compañera del gobierno si los mexicanos así lo deciden más o menos muchas gracias pues es que no se pueden comprometer así los votos no se pueden comprometer a los ciudadanos no se puede comprometer la voluntad de los ciudadanos esto tiene que ver con el viejo régimen cuando se ofrecían votos anticipados por millones no va a ser así el ciudadano es libre está consciente de la situación a los maestros aunque les digan que hay que votar en un sentido no lo van a hacer así y así todos los ciudadanos entonces tengamos confianza de que hay una ciudadanía madura responsable no somos ciudadanos imaginarios entonces no va a funcionar el corporativismo no van a funcionar estos llamados al voto masivo en favor de alguien son los ciudadanos que van a decidir libremente así va a ser yo les informo que vamos hoy a Pachuca ahí va a haber mucha información les invito y luego por la tarde a Morelia a ver también mucha información mañana vamos a estar en Colima y vamos a estar mañana en Toluca por la tarde y les invito de manera especial al cierre de campaña en miércoles a las 4 de la tarde nos vamos a empezar a congregar nos vamos a congregar desde las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia para caminar hacia el Zócalo miércoles a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia ayúdennos ahí a poner un renglón en la nota acerca de que convoqué a todos los mexicanos para que nos acompañen al cierre ayúdennos a informar para que quien se entere se informe que acuda y nos acompañe en el cierre y muchísimas gracias de todo corazón nos vamos a ver mañana también temprano un abrazo gracias